Un descuido en el fondo de la defensa de San Martín, por ahora la Ciudadela enmudecida. Gana 1 a 0 el equipo de Rafaela. Ya la tiene Césaro aquí. La primera parte de San Martín tuvo alguna chance, se encontró con un arquero a Hiraudo en una muy buena tarde. Tapó dos o tres pelotas importantes, un cabezazo de Cricorrián que se fue cerca del área. Fueron las mejores opciones que tuvo el equipo de Roldán para poder también llegar a abrir el marcador. El gol del equipo de Germán Noce, de Juan Monge, de Luciano Cricorrián, de Esteban Gil. En la mitad de la cancha fueron pilares claves el uruguayo Aparicio, Cantero, Ramiro Leone, Diego Romano, el ratón Ibáñez, Mariano Campodónico. Los dos goleadores de este equipo termina finalmente San Martín cerrando una campaña fantástica. Totalmente la felicidad que ha invadido ahora a los hinchas de San Martín terminó invicto jugando de local en esta ciudadela que está totalmente repleta. Tiene Tucumán porque campeón de la categoría ascendió junto a Godoy Cruz de Mendoza. Y finalmente Unión y Belgrano van a jugar la promoción. Un dato curioso. Perdón, dije por diferencia de gol. Sí, en un momento le servía la diferencia de gol, pero como alcanzó el empate mantuvo el punto de diferencia con Godoy Cruz y fue campeón por sumar un punto. Un dato muy curioso. Los cuatro que están ahí arriba son del interior.